¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les vamos a enseñar como pueden ver a lo que es cambiar o eliminar un administrador el cual como ya vimos en el video anterior si no lo han visto les va a aparecer aquí en lo que es acá arriba en este link de aquí para que vean como se averigua si el perfil o la página son las que directamente tienen la infracción que les está enviando o les dice que la página no cumple los requisitos o pague no cumple los requisitos como pueden ver aquí estamos en lo que es la página ya que nosotros lo tenemos en esta página digamos que estuvieran aquí en inicio y se pasaron entonces aquí a esta imagen aquí ya clickeamos en la imagen ustedes siempre que entran a la página les aparece en inicio aquí clickeamos en la imagen como les digo y estaríamos ya en esa interfaz ahora clickeamos aquí en panel para profesionales y bajamos hasta aquí entramos a acceso de la página y aquí en acceso agregamos lo que vendría siendo esto lo tienen que hacer desde un perfil donde sean administradores de dicha página también como en este caso entonces aquí ya vamos a buscar lo que viene siendo el perfil al que vamos a agregar como administrador fíjense en el vídeo tal cual como lo estoy haciendo ya que si no lo tienen en cuenta los pasos que estoy haciendo les lo pueden agregar pero no les va a agregar bien o sea no les va a quedar como administrador como pueden ver aquí ya tengo el tienen que fijarse bien en que si sea la persona que van a agregar o el perfil que van a agregar como tal entonces aquí como pueden ver al seleccionarlo y al ubicarlo si le dan aquí en otorgar acceso simplemente esta persona va a tener permiso pero no va a ser un administrador ahora tenemos que darle aquí en permitir que esta persona tenga control total le damos en la palomita y clickeamos allí ahora vamos a agregar la contraseña del perfil con el que tenemos iniciada esta cuenta oigase bien la contraseña del perfil del administrador con el que tenemos iniciado en este momento la cuenta entonces voy a agregar la cuenta y ya nos vemos ok amigos entonces al agregar la cuenta la contraseña perdón clickeamos allí en el botón azul y ya aquí enviamos la solicitud ya simplemente vamos a esperar a que el administrador la acepte o directamente si somos nosotros mismos vamos a ir a el perfil y vamos a aceptar la solicitud de lo que viene siendo la invitación para administrar ese perfil y luego desde ese perfil vamos a eliminar el administrador que tenemos con la infracción que viene siendo 100 y por reparaciones en este caso este perfil que está aquí entonces aquí ya tendríamos hecho una parte entonces ahora nos vamos a dirigir a lo que viene siendo cerrar este perfil regal en un momento y vamos a ver si ya me llegó la solicitud de pronto allá a lo que viene siendo el perfil que ya tenemos preparado para esto al que enviamos la la invitación pero como pueden ver todavía no me ha llegado aquí no me aparece entonces vamos a buscar la página de aquí para ver si de pronto desde aquí ya me me dice entonces como pueden ver no me aparece todavía pero entonces voy a esperar voy a posar el vídeo hasta aquí ya mañana me debe aparecer en lo que es la solicitud aquí bueno amigos entonces recapitulando como pueden ver aquí estamos enseñándoles lo que es la página que recuerden que tenemos pues miren que es que estamos accediendo a lo que es la revisión de la página si es recomendada o no y miren que todavía nos aquí nos dice que no es recomendable recuerden aquí todavía no habíamos hecho el proceso de quitar lo que era el admin lo que era de suspenderlo pero en este momento a mí me va a parecer todavía ya que me tocó de lo que fue eliminar también lo que fue el perfil profesional que estaba asociado a ese administrador el cual tenía problemas o tiene problemas todavía aunque ya el perfil lo logré colocar como recomendable todavía me aparece lo de la página no cumple los requisitos por lo que tengo que eliminar ese administrador pero tengo que esperar hasta que se elimine ese perfil pero como pueden ver ya aquí como les decía me aparece que la página es recomendable como les digo la notificación todavía me aparece ahí ya que este perfil está asociado o es con el que el propietario de lo que viene siendo este portafolio o perfil comercial en el cual se administran todas esas páginas entonces me tocó de eliminar este perfil comercial estoy esperando porque eso demora 24 horas para eliminarse y ahora luego de que lo elimine ya tengo que eliminar este administrador para que ya me quite esa infracción ya que como les digo este administrador tiene esa digamos infracción ya que este administrador tiene este historial de infracciones como les decía entonces ya simplemente es esperar eso como les digo para eliminarlo tal cual como hicimos ahora ese proceso y ya les estaré subiendo un vídeo en el cual les explico como tener en cuenta digamos factores que tienen que tener en cuenta si ustedes no es este proceso el que tienen que hacer ya que esto les puede suceder por muchas cosas como aquí nos dice nuestra tecnología determinó que no podemos aprobar esta página en este momento que siga compartiendo contenido y como ven la solicitud o la herramienta está en amarillo lo que son las herramientas de monetización por lo cual esto ya lo que tengo que hacer es seguir subiendo contenido y en lo que me refiero es que tienen que leer lo que viene siendo las instrucciones de lo que tienen que seguir para lo que es la creación de contenido en lo que son las políticas de contenido las políticas de monetización de publicidad para que no vayan a tener por ejemplo errores en eso y de pronto que no vaya a ser por esos factores que estén incumpliendo allí en lo que es el contenido en el video en el contenido de los videos y no sea directamente los administradores ya que como les vuelvo a repetir esto puede sucederles como por los administradores como fue en mi caso que tengo un historial de infracciones pero también les podría suceder porque están incumpliendo las políticas de contenido que sea que estén subiendo contenido que facebook no le gusta en su temática o sea que esa temática no la toca facebook porque es digamos temáticas delicadas o que por ejemplo están utilizando contenido de terceros y no le están agregando mucho valor entonces son como que otras cuestiones ya les estaré subiendo un video en el cual les enseño como se hace ese proceso entonces recuerden suscribirse recuerden que este canal trata de mantenimiento de equipos de cómputo de lo que son reparaciones de electrodomésticos pero también les traemos lo que son estos videos en los que les enseñamos a como solucionar errores de lo que es la monetización y también de vez en cuando también les hablamos de lo que es el crecimiento en redes entonces nos vemos en el próximo video que estén muy bien ¡Gracias!